Y su gran amor y pasión por el Real Betis Balompié. Botello, tu saludo. Sí, bueno, me sumo por supuesto a tu afectuoso recuerdo, igual que muchos compañeros en redes sociales. Yo por mi parte voy a saludar a una familia que nos ve muchísimo. Carlos, su mujer Fran, su hija Alejandra. Tres béticos que siempre están pendientes del informe Botello, pendientes del programa, que disfrutan con nosotros. Así que un beso muy grande a los tres. Pero yo quiero ver.